Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Agradezco al Diario de León, especialmente a la presidenta Adriana y al director, a Joaquín. Muchísimas gracias, como siempre, por invitar al presidente de la Junta y, en este caso, a mí, para presidir esta entrega del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Quiero saludar al presidente de las Cortes, a la delegada de Gobierno, al presidente de la Diputación, a los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Empleo e Industria, al presidente de la Diputación, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y también a unas instituciones autonómicas, al presidente del Consejo de Cuantas y al Procurador de Común. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Si me he olvidado de alguien, pido disculpas. Gracias. Quiero aplaudir la labor, al igual que de todos los profesionales del Diario de León, querido Joaquín, querida Adriana. Desarrolláis una labor más necesaria que nunca y, por tanto, ese aplauso mío en nombre de toda la sociedad, de la comunidad autónoma, a mí más sincera enhorabuena también, tanto al Museo Casa Rotines de Audí como a la Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos, que sostiene, sustenta este museo tan importante. Felicitación que quiero personalizar tanto en José María como en José Luis, José Luis como José María. Muchísimas gracias por vuestra labor, por enriquecer desde luego la oferta cultural y artística de León, que ya de por sí es amplia, muy grande, de muchísima calidad, pero que con vuestro esfuerzo y con este museo de tanta importancia, que es uno de los más jóvenes de León y de nuestra comunidad autónoma, pero tiene ya una trayectoria impresionante. Tiene una dimensión este museo internacional, con méritos que os permiten, como ya habéis dicho, competir para el premio al mejor museo europeo del año y que quiero trasladaros todo mi apoyo y desde luego os deseamos todos la mayor suerte para este objetivo. Es importante elogiar el afán de fundos como institución privada al servicio de la Sociedad de León por conservar, por un lado, pero también por difundir el patrimonio artístico como garantía de nuestra cultura, también de nuestra identidad y, por supuesto, de nuestra memoria. Y hacer de todo esto un objetivo primordial para conseguir generar valor añadido, riqueza, economía, empleo, un proyecto de oportunidades para León y para toda su provincia. Un empeño que compartimos desde mi Gobierno y que, por supuesto, apoyamos sin ningún tipo de dudas. Impulsar la colaboración público-privada es precisamente una de las prioridades del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que se presentará antes de que finalice este año y que va a permitir incrementar sustancialmente los recursos. Tenemos el objetivo de doblar los recursos en los próximos cinco años al presupuesto destinado en el patrimonio cultural y recuperar, por tanto, los niveles de inversión anteriores a la crisis económica del 2009. Queridas amigas, queridos amigos, el Museo Casa Botines Gaudí tiene, además, un valor especial, un valor añadido especial. ¿Por qué? Pues porque Antonio Gaudí es claramente un referente mundial de la arquitectura y que, además, solo hizo tres edificios fuera de su Cataluña natal. Y de esos tres edificios que hizo fuera de Cataluña, dos están en León. Algo que hay que poner en valor y destacar. Y fue la entonces llamada Casa Botines donde puso en práctica, precisamente, por primera vez, sus modernas ideas y también las novedades estructurales, novedades de diseño, que luego definirían toda su obra. Hoy es una referencia mundial de la magia de este arquitecto genial. Por ello, la marca Gaudí en León es otro poderoso instrumento que, desde esta tierra leonesa, se tiene que utilizar para potenciar esa marca turística y esa proyección cultural. Un nuevo itinerario cultural que se añade a sus ya atractivos innumerables. Y estoy convencido de que Gaudí, cuando vino a esta ciudad, cuando vino a esta provincia, a experimentar esas ideas pioneras, estaba pensando en León como una tierra pionera. Una tierra innovadora ayer, pero una tierra innovadora también hoy. Su historia es el reflejo de una tierra dinámica, por un lado, pero también avanzada, emprendedora. Bueno, cualidades que hoy siguen, sin duda, expresándose en muchos ámbitos. León no solo está a la cabeza del turismo de calidad, basado en ese impresionante patrimonio natural y cultural. Es también líder en otras cuestiones como la supercomputación, como la ciberseguridad, la agroalimentación en energías renovables y, por supuesto, en logística, en el sector químico y farmacéutico. Tengo que decir que, desde mi Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para consolidar precisamente ese dinamismo, con un incremento importante en las inversiones, en los presupuestos de la Comunidad para León para el año 2022. León es, desde luego, una referencia patrimonial, es una referencia cultural, es una referencia histórica de nuestra comunidad, pero también es uno de sus motores de futuro. Y ahí tengo que decir que necesitamos que León siga siendo una de las locomotoras que impulse a nuestra comunidad en el panorama nacional e internacional. Y para que ésta siga siendo así, garantizo que, desde mi Gobierno, vamos a seguir apostando por León con total apoyo. De nuevo, enhorabuena a todo el mundo, a Fundos, al Museo Casa Botines Gaudí y también mi reconocimiento al Diario de León por la sensibilidad social que cada año demuestra una vez más con sus premios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.